A partir de ahora escuchas el programa con el vaso en la mano, grabado el pasado miércoles en el Bar Ramblas de Manuel Montt en Providencia. Radio Energía, 107.5 en San Pedro de la Paz. Radio Monte Carlo Sur, 105.9 FM en Angol. Radio Estación FM, 107.5 en Tucapel. Radio Imaginación, 94.7 FM en Valle Alto y 102.7 en Salamanca. Radio Santina, 98.5 FM en La Estrella. Y a través de radios online, Radio Distorsión, Somos Chile Radio, FM Sombras, Radio Frecuencia, Radio La Mejor, Radio CPC, RNO, Red Nacional Online, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Punto Hits, Radio Capital FM y Radio Energy presentan con el vaso en la mano. Llegó la hora del día en que nos olvidamos de todo y nos sentamos en un bar a relajarnos un rato. Un chop, unas papas, una escola, un sanguchito. Todo sirve para un buen after office. Directamente desde el Bar Ramblas, Nicolás Pérez e Ismael Quiroga ya están nuevamente con el vaso en la mano. ¡Salud chiquillos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición con mucha gente acá. ¡Cuánta buena onda! ¡Cuánta buena onda! Parece que no estoy saliendo al aire, Ismael. Sí, estás saliendo al aire. Estás saliendo, Felipe Párez. Estás un poquito sordo tú, tienes que mejorar tu capacidad auditiva. Estuve dudando de la capacidad técnica de Felipe Palma. No, eso nunca falla. Por supuesto, Nicolás Pérez acá, Ismael Quiroga, ¿quién le sabe? No, nunca aprendió, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya tengo una mesa llena. Podemos oír la foto en la red social acá con el vaso en la mano en vivo, en directo de Manuel Montt. ¡370! ¡Ay, un cobre corito! Los amigos, los amigos de Bar Ramblas. Oye, día miércoles ya, julio, se nos va el año. Oye, ya no nos vamos a dar ni cuenta. Y 18 de septiembre. El 18 de septiembre. ¡Uy, uy, uy! Mira, a ver, ¿quién es él? A ver, Ismael, cuéntame. Ya lo hemos promocionado en las redes sociales. Sí, ya todo el mundo sabe quién es. Podemos decir que el invitado es telar, pero tenemos harta gente más acá en la mesa y algunas sorpresas, sin quitar la importancia, por supuesto. Espero que no se hayan sentido menospreciados los otros dos que están acá cuando dijiste que eres el invitado es telar, pero no, no pasa nada. Es el que sale en las fotos, el que sale en la tele también. Y guapo. Sí, en VIAE, que en la Radio Carolina, lo escuchan a la gente todos los días de lunes a viernes. Se está diciendo guapo también. Sí, sí. ¿Se cree la raja? La raja, güey. Víctor Aranda, pelo verde, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, Ismael, Nicolás? Muy contento por la invitación. Bueno, una invitación autogestionada porque yo mismo me hice el autoinvitado. Él pidió venir, como nunca nos había pasado. Lo escuché la otra vez, estaba con la María Almazabra, estaba con mi colega y con la Carla Melo. Cállate, todavía no te presento. Qué linda ella. Muy guapa, pero tiene pololo, se va a casar. Las dos, las dos. La Carla Melo también. Ay, Carla Melo. Ya estaremos hablando en el panel de intrusos. A mí me gusta más Carla Melo en todo caso. Sí, tiene lo suyo. Me gusta su papá, Pancho. No, no te metas ahí. Carla Melo tiene lo suyo. No es, no es. Le han preguntado muchas veces, no es. No es. Oye, y... Me autoinvité, así que muchas gracias por la invitación. Autoinvitado y tomándose una piscola de medio litro en este instante. No es necesario decirlo, Nicolás. No es necesario comentarlo. Recuerda que hay menores de edad, está ahora también escuchando la señal online. No, este programa es para un toro. Lo que queda en el vaso en la mano, queda en el vaso en la mano. No sale. Así es, no, no sale. Oye, pelo verde, ¿quién ha metido la cuchara en este rato? ¿Por qué he escuchado a una voz? Mi compañero, más que mi compañero, debo decirlo. ¿Tu partner? No, es mi pareja. ¿Tu pareja? Es mi pareja. Es mi pareja, de verdad, es mi pareja. Un hombre que me ha acompañado nueve años en la radio. Nos hemos hecho muy amigos. Y también nos hemos peleado, nos conocemos todos nuestros secretos. ¿Se han visto desnudos? También, muchas veces. Osvaldo Solorza. Osvaldo Solorza, claro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, la verdad. Estoy súper contento. Honrado, honrado. La verdad que yo hace media hora no venía. Sí. Hace un poquito más, ¿no? Pero aquí vine, aquí estoy. Muchas gracias. Osvaldo, hay que ser sincero, los invitados estelares eran Carol Dance y Javier Olivares. Se cayeron y venimos nosotros. Eso pasa siempre, ¿eh? Pero está bien, lo bueno es que vinieron y apañaron. Y apañaron. Aquí estamos. Oye, hombre, intrusos también. Estoy en intrusos todos los días de 12 a 2 y media. Me pueden ver en la red. ¿En serio? ¿En la red? La red llega a todas las... ¿Ve alguien en la red? Sé que la ve harta en regiones. Regiones. Pero intrusos, y no es por tirarme los pellitos más arriba, digamos, pero intrusos el programa más exitoso del canal. Ah, qué bueno. Incluyendo la teleserie de las 2 de la tarde que a mi mamá le encanta. A las 3 de la tarde. ¿Han visto las teleseries de la red en la tarde? ¿De dónde son esas turcas? No. Son cuáticas, ¿no? Son como una pinesolana. De hecho, en la red apareció la teleserie, ¿te acuerdan? ¿Lo puedo decir o no? Sí, dígalo. Sin tetas no hay paraíso. ¿Se acuerdan de la teleserie? Ah, era de la noche. Era de la red. Un viable nombre. Era de la red. Dan unas teleseries maravillosas. No, pero fuera de eso... Para todos los amigos pubes. Nos va muy bien. Saludamos a los amigos pubes que nos están viendo el video. Oye, además de... Ellos están con el coforo en la mano viendo la teleserie. No, perdón, perdón. Oiga, perdón. Con la toalla húmeda. Ya, pero hasta cuál. Ha evolucionado eso. Sí. Es una toallita húmeda. Ya pasamos del bistec de pana. Sí, al calcetín. Al calcetín. Calcetín. Que mi mamá me decía que tenía las cortinas cartonadas. Bueno, ya, filo. Es fino. Me acordé de American Pieces. ¿Se acuerdan de esa hermosa película? Oh, qué lindo. Oiga, chiquillos. Muchas gracias, de verdad. Además de Solorza, está también nuestro comentarista deportivo. El más grande. Qué bien. Peligarista deportivo de este país. A ver, hagámosle un homenaje en vivo. No. Desde el año pasado que está colaborando con nosotros con su asertivo comentario deportivo. Estuvo toda la Copa América con usted acá, ¿o no? Estuvo toda la Copa América. Toda la Copa América. Siempre presenta con sus comentarios. Un hombre de amplia trayectoria. Trabajaba en Radio Chilena. Radio Chilena. ADN, CDF. ¿Qué más, Mauro Smith? Lo presentaste hace tiempo. ADN, SQP, toda la FBI. SQC, la Radio Portales. La PDI, estuvo un tiempo. En todo el día. En todo el día. ¿Cómo están, chiquillos? Muchas gracias. Bienvenido, maestro. A la invitación, muy amable. También recojo las palabras de los muchachos que también uno se siente honrado, la verdad. El emprendimiento que han hecho ustedes, Nico y el flaco Quiroga, es de verdad llamativo y es loable. Loable, porque no es fácil hacer un emprendimiento de esta naturaleza y qué bueno que se dé una instancia, un espacio como para que, no sé, la gente pueda venir a hablar acá, en una mesa, en torno a un trago, a un comidillo, para hablar de política, de espectáculo, de deporte. De lo que sea. De lo que sea, porque la vida es conversar y así que de verdad, honrado y muy orgulloso de participar. Y eso es lo que pasa que ahora, me gusta esto porque como que es una pausa, hay un ritmo frenético en los medios de comunicación, donde prácticamente no se puede conversar. Entonces es bueno tener esta instancia y poder conversar. Y nos falta conversar, como sociedad creo que nos falta mucho conversar. Y esto se agradece, es verdad, lo que dice Mauro y tomándome un poco también lo que dice Osvaldo. Los que trabajamos en medio de comunicación sabemos que todo es muy rápido, todo es muy volátil. La música que acaba el tiempo y de repente uno tiene tantas cosas a decir y de repente nosotros nos vamos con la sensación, cuando salimos en la radio a las ocho de la tarde, nos quedamos con la sensación. Podríamos haber hecho esto, podríamos haber hecho esto. Y es porque todo es muy rápido. Entonces estas instancias, de verdad chiquillos se agradecen también para seguir chupando. Muchas gracias. ¡Salud! 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 Muchachos, hoy hicimos... ¿Quién es? A ver, es mi amiga, ¿no? La novia. ¿Es mi novia de quién? Ah, la prometida, ni siquiera es la novia. La prometida. La prometida se va a comenzar a Aranda, ¿no? De caso a fin de año. ¿En serio? Mira, un aplauso. Un aplauso. Bien. Aplaudo por Ismael Quino. ¿Queda Aranda ya? Yo estoy bordeando a los 35 ya. Ah, ya. Buena edad, buena edad. Ya va a casarse. Buena edad. Me quería casar a los 36, pero... Yo también cagaron antes, pero bueno, en fin, ya. No, pero no bien todo. Pero todo ya, pues, ya. ¿Cuántos años de relación? ¿Cuántos años llevamos...? ¿De relación sexual? Ah, no, de relación... Ah, no, de relación... Cuatro años. Cuatro años. Harto ratito, ¿eh? Harto ratito, ya. Sí, está bien. ¿No es tanto como para casarse? Sí. ¿Vos crees que hay que darle más? Hay que darle más, yo creo. ¿Y usted? ¿De edad? ¿De edad hasta que duela? ¿Y qué más? ¿Ustedes son jóvenes? Oye, son Imael Tudor y joven, ¿no? 29 años. Joven. Nicolás. 29 también. También, también cagados, cabrón. No, representa la edad, de todas maneras. Oye, Felipe tiene 24, bueno, mentira. Un lolo. No, un lolo. ¿Ahí muestran las manos, Felipe? Sí. Oye, Felipe Palma, Palma Cayosa. Es verdad, ese es el apellido de Felipe. Pero bueno, ¿la fecha cuándo es, el matrimonio? Fin de año, fin de año. Todavía no está... Ahí estamos manejándolo todavía, pero... Toda la gente se casa en noviembre. ¿Se han dado cuenta de cómo...? No, me caso en noviembre. Sí. De hecho, ella ya está coordinando ya. Es que ahí es que... Se llaman todo el local ya. Lo que pasa es que una... Oh, cancelando ya, no sabemos. La granquilita. No, y nadie se quiere casar con lluvia. Entonces, en noviembre es una buena fecha, como pasarlo al aire libre. Pero ojo, noviembre, rey. Yo fui un matrimonio que se puso a lluvia en noviembre. ¿No, verdad? Me estás bromeando. No, estoy bromeando. ¿Vos crees que ese es el gran miedo que tenemos para el matrimonio? Que se ponga a llover, güey. No, eso no va a ocurrir. Es esponderante. No, no va a pasar, no va a pasar. No, no, seamos pesimistas. No, está bien. Pero hablemos otras cosas. A nadie le importa a mi noche. Vamos. Es verdad. Oye, muchachos, ustedes están al aire lunes a viernes con Pegado en el Taco. Hay harto programa de hacer un taco. Ya uno ya se confunde. La hora y el pegado. La hora del taco. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Es que son intentos públicos también. La hora del taco es una radio de los 80, ¿no? Es buena la hora del taco. Sí, sí. Lo que pasa es que, ojo, somos reamigos, ¿eh? Somos reamigos con Esnaola y con Lira. Ah, ya, bueno. De hecho, nos cuidíamos. Y con Bianchi se llevaban bien antes, ¿no? No, nunca. Porque Bianchi es estrella. Sí. No, no lo saludaba. Bianchi está a los niveles. No lo saludaba a ustedes. Ah, ya. Esnaola y Nacho Lira están a nuestro nivel. No, no, pero Bianchi saluda. Yo debo decir, yo trabajé en el tiempo que estaba en ADN, Bianchi. Me lo topaban los pasillos. ¿Estuvo en ADN, Bianchi? Con Valé me tislaba como perro verde. ¿Ya? La verdad en el tiempo es... Sí, de Juvenalón. De Juvenalón. De Juvenalón. Y me lo topaban siempre en los pasillos. Muy simpatio, gran persona también. Y Bianchi, no, buena persona también. Sí, siempre me iba a saludar. Pero lo pasábamos bien. Oye, llegó de nuevo la invitada. ¿Volvió? ¿Bloomero acaba de pasar para allá? ¿Bloomero? Oye, bien, la semana pasada. Sí, pues la semana pasada. Un carnamelo, eran las dos de la invitada. ¿Qué tal carnamelo? Bien. Yo no lo conozco, pero le hemos saludado. Es una gran actriz. Es una actriz. De verdad, están preciosas. Es bien guapa. Oye, muchachos, los invito a hacer un alto musical. Ya, me gusta eso. Para que podamos tomar algo, comer algo, pedir... Mira, tenemos una... Al baño, sí, vaya a hacer lo que quiera. Muchas gracias. Se va a llevar un confort. Tenemos una sección acá, que es el artista desconocido de la semana. Cuando apoyamos a músicos emergentes. No sé de qué tanto apoyas, no escucha nadie, pero bueno. Hay mucha gente escuchando ahora. Es verdad. Lo vamos a titear. En Ningüe, en Ningüe. Vamos a escuchar... No, de verdad, de verdad, en Ningüe. No, en Ningüe, llegamos a Ningüe, sí. No escuchas, espérate, no escuchas en Salamanca. Sí. Saludo a la gente de Salamanca, me encanta Salamanca. Vamos hasta Salamanca. Llegamos hasta Suecia. Ah, sí, se lo escuché. A Suecia. No, a Suecia. ¿Y hora es en Suecia? Tarde, güey. Tarde. Que nos escriba el... A las siete de la mañana. Que nos escriba el conserje que nos escucha en Suecia. En Suecia ya es agosto. Sí, bueno. El conserje. Me quedé un conserje en Suecia, güey. Escuchando esta hora. Vamos a hablarle a Suecia. No, pues suizo. Al conserje exiliado chileno. No lo poleste, güey. Que quiere volver a la democracia. Oye, ya, vamos a los Chicago Toys. Ah, a los Chicago Toys. ¿Quiénes son Chicago Toys? ¿Sí? Sí. ¿Quién toca ahí? Son unos juguetes de Chicago. Ellos son un grupo muy conocido. Van a estar en Lollapalooza. ¿En serio? No, en serio. Se canceló Lollapalooza en Colombia. ¿Todos sabían eso? ¿Vienen llegando el Festival Primera Sound en España? ¿Pero es verdad? No, de verdad. Son amigos míos. Oye, ¿y qué es lo que hacen? ¿Qué música hacen? Es que yo no sabría cómo definirla. Son tu amigo, güey. La vamos a escuchar. Qué amistad, qué amistad. Vamos a escucharla. No lo has escuchado nunca. No, si hubiera ido a sus conciertos, recitadas. Vamos a escuchar varias. Color de Chicago Toys. Vamos a escuchar. Con el vaso en la mano. En contra de ti una simple expresión, una sensación libre entre los dos, olvidando que nos fuimos a gustar, bajo un espector de formas de color. Rescataré una simple expresión, una espectáfora de nuevo. Rescataré una simple expresión, una sensación libre entre los dos, olvidando y querer que nos fuimos a buscar, bajo un espector de formas de color. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No, pero es que cuando uno está en la tele conviene estar soltero Eso es lo primero que les puedo decir Si algún día llegan a la tele ustedes, porque yo creo que lo van a hacer No, no Quédense solteros Yo nacido a eso Y si van a entrar a la tele y van a estar poniendo, termine Un consejo de un amigo de la tele Osvaldo, ¿qué estás diciendo? Está la consola en el amor Está la consola detrás tuyo Víctor se va a casar y tú le dices eso Es que Víctor trabaja en la tele, pero en un programa un poco más serio Sí, más serio Ya con un programa más serio Más quitadito Uy, ya en cable ¿Le gusta, Mauro? Gracias, Mauro Yo soy de la época ochentera, setentera Me toca la fibra, porque la verdad Está bueno, porque además de la música Está el tema de la efeméride Hay un contexto histórico Que digamos, no se puede obviar Con el tema musical Así que no, está bueno Soy un seguidor de Víctor Y hay una cosa que me gusta mucho de Víctor Que a Víctor le gusta mucho entregar información Dentro de sus programas contenidos, reales Y a la gente le gusta mucho eso Lo veo en las redes sociales Me gusta tu verga, Víctor Los datos, gracias, mi amor Me gustó ahí un poco Hoy se tiran piropas entre ustedes Siempre, sí Se tiran piropas Se besaron, ¿no? Estuvieron a punto Ay, ya, ya Eso sí, bonito, ¿no? Yo imagino ahí Maravilloso Yo también le amo, pero está mi señora acá al lado Así que, pero, bueno En fin, son cosas que pasan Oye, ¿puedo sacar un... Por favor, pensar de todo, Mauro, por favor Mira, acaban de llegar acá Empanaditas Surtidas Surtidas muy ricas Surtidas muy ricas Muy ricas, por favor Y yo... ¿Y tú pediste unas quesadillas? ¿Por qué tú estás yendo al gimnasio? Sí que estoy empezando la vida sana Sí que estoy muy gordo No No, 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 de verdad Estoy muy cachetón, muy cachetón No, está gordo, no muy gordo No lo digas eso Eso lo dijo tu bolola ¿Quién te lo dijo? Bueno, tengo bolola Es preocupación propia Está bien, me gusta eso Sí, sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo de vez en cuando Esta salsa, a mí dolía, es muy rica Es muy buena Es como una... Pero esa hueá... 10.000 calorías por gramo Una hueá Deja de preocuparte, eh No te preocupes Las calorías parecen minas, hueón De verdad, quiero contarle a toda la gente Que me está escuchando todo Chile Oye, ahí tuiteado para que la gente diga Lo tuiteado Ya tenemos 10.000 seguidores Fantástico Lo estamos subiendo a todos lados Están muy ricas las empanadas De verdad, hay que agradecer Mauro, por favor Al bar Ramblas Mauro, estás comiendo Mauro está con la boca llena Ya llegó día ya Muy bien Mauro Mauro, déjate comer Déjate comer No me voy a inhibir No me voy a inhibir No Muy bien ¿Te gusta el hueá? Muy rico Vamos a comer en este rato Oye, acabo de subir la foto Hagame una cosa La forma de comprobarle que la gente nos está escuchando Es que yo doy mi Instagram a mal aire Y alguien me empieza a seguir No va a pasar nada Vamos a ver Arroba Guaripola es mi Instagram Pero tú invitaste a la gente a escucharnos Por favor Ahora lo estoy invitando Es que llegamos a Ningüe Si la gente en Ningüe no tiene Instagram Oye, pero la gente en Ningüe va a un Ciercafé Que está en la plaza de armas de Ningüe A escuchar Están hablando No Atención la gente en Ningüe Yo sé que todavía no llega el alcantarillado Pero vamos a esperar No, no digas No, son bromas No, son bromas Esto es típico Lo hacemos en Radio Carolina Oye, Ningüe, cuna de Arturo Prat Arturo Prat Nos entramos con eso Sí, fue Arturo Prat Y Rancagua también ¿No escuchan Rancagua o no? Rancagua No, parece que no Se cayó el sistema en estos momentos Nancagua A ver, sigamos saludando a toda la gente del sur Escuché que también La Serena No, puede ser el norte San Nicolás La portada de Concepción También le mandamos un tremendo saludo a la gente del norte Eso está en No, eso está en Oye, ustedes hacen esta hueá En La Carolina Todo el rato Mira, te vamos a contar una hueá Nos pagan por hablar hueá Y nos pagan bien Nosotros hablamos hueá pero nos pagan Esa es la gran diferencia La Carolina se mandó Flor de golpe periodístico Con Vargas Con lo que No sé que Usted lo entrevistó El Pelado El Pelado Pelado El Pelado Pelado El Pelado La verdad La declaración de Vargas Después de que ganó Chile en la Copa América Centenario repercutió En Argentina Porque Vargas en la onda Digamos De De broma Y ese buen problema Del programa informal Dijo Ah, así como que los tenemos de hijo Y eso en Argentina Sonó como medio despectivo Pero Uno que digamos Conoce Un poco la característica De la radio ¿En qué tono lo dijo Vargas? Nunca fue de De esa manera No tuvo esa intención Vargas Ahora Eso repercutió Y hasta el día de hoy Se sigue hablando De esas declaraciones de Vargas Que sonaron un poco Como peyorativas Pero no lo fue así No lo fue así Está dentro del contexto Porque lo sacaron Yo estaba ese día De hecho me tocó también Volver a ponerlo al aire En el pegado en el taco En la tarde ¿Tú Osvaldo ese día No fuiste a la radio? No, no fui a la radio Fue ese día Pero fue justo ese día Que Osvaldo Te lo perdiste Fue el día más entretenido No, no No, pero Extrañamente El de más sintonía Claramente Lo que pasa es que Pelado Rodrigo Es nuestro Hay que decirlo Es nuestro hit En Radio Carolina Un gran compañero Lleva muchos años No queremos tratarlo viejo Pero lo queremos mucho a Pelado Y es muy amigo De la selección chilena De hecho Pelado Rodrigo Es muy amigo De Claudio Bravo Es muy futbolero Pelado fue al matrimonio de Claudio Y de hecho ahora Cuando estuvo en su casa Y tiene el contacto de Vargas ¿Cachai? Y Nicolás Tú podrías opinar en este momento Estás comiendo Pero bueno No, lo que pasa Está almorzando No, no Pero ¿Qué pasó? Él accedió solamente a hablar En Radio Carolina Ojo con eso Un golpe Fue un golpe Pero tú sabes por qué Porque al fin y al cabo Todos los seleccionados Y esto sin Sin creerme mal Pero todos los seleccionados Escuchan al Pelado Y escuchan la radio en general Y lo escuchan en general Entonces Sienten confianza con el Pelado ¿Me entendí? Entonces como ahí Hay una especie como de confianza Y por eso mismo salió esta broma ¿No? Exacto Oye, los tenemos cerrados Sí, hermanos Tenemos como hijos De hecho el Pelado Tiene como una frase Que es de Eduardo Vargas Que es ahí Bosca ese chancho Que es de Eduardo Vargas Exacto Lo dijo alguna vez en un viral Entonces pasa de que Está la confianza De hablar de este tipo de cosas Y probablemente se haya escuchado Como peyorativo Pero al fin y al cabo Fue una broma Una broma Y para variar A mí me tocó Escuchar después El extracto del audio De la Radio Carolina Lo sacaron Que estaba dando vuelta En varios medios argentinos Lo sacaron Este es el audio Y estaba todo evitado Y dejaron solamente La parte de Claudio No, que yo Y sacaron toda la parte Nosotros tenemos el audio real Está en la página Carolina.cl Escuchenlo completo por favor Hermanos trasandinos Oye, otra anécdota También que nos pasa mucho Con la selección chilena Que nos escuchan mucho Los camarines Obviamente ellos no pueden Tirear, no pueden decir nada Siempre le mandamos saludos Fue para el Mundial de Sudáfrica ¿No? Cuando estaba el Chino Millar Hizo el gol a España ¿Fue, Mauro? ¿Me pudiste un amito? ¿En Brasil? No, no En Sudáfrica En Sudáfrica En Sudáfrica Millar Millar El 2-1 El 2-1, ¿cierto? Chino Millar Era fanático de nuestro programa El mañana Y me vas a creer Que llega a Chile Después del conocido gol Que le hizo a España Y fue el programa de nosotros Mira, mira Y no quiso salir al aire Él quería estar Porque su hija no escuchaba No sé, alguien no escuchaba De su familia Y estuvo en el estudio ¿Te acordás? No, y después habló Por nosotros por teléfono Pero fue al estudio Chino Millar Estuvo sentado Estuvo con nosotros Pero después nos llamó Por teléfono Es muy fanático la radio Pero ellos son muy bajo perfil Porque saben que cualquier palabra Que ellos digan Se terjevizan Por eso Arturo Díaz No habla Cuando tiene la entrevista Porque Lo de ellos es otro tema Lo de ellos va en la cancha Bueno, yo también soy fanático De la Carolina Pero de la vieja Carolina Lo que pasa es que Los cabros más jóvenes No dimensionan De que la radio de Carolina Es una de las radios Que tiene más historia En la frecuencia modulada Los famosos programas De la Carolina Discoteque En mi época De mi año hermoso Yo salía a bailar Era la Carolina Discoteque Con los especiales De buena música O está el famoso Justo Libby Exacto ¿Cachai? O sea, de esa época Lo que pasa es que La radio de Carolina Es un buen punto El que dice el Mauro Es una bicicleta Que ha sabido De ir con el tiempo Es que el ejemplo Más claro Yo te lo pregunto Ahora directamente ¿Tú ves MTV? Claro ¿Ves MTV, no? ¿Y te gusta el MTV de ahora? No No, porque el MTV de ahora Ha sabido avanzar Con el tiempo, ¿no? Los tiempos han cambiado La gente ya no quiere El videoclip Porque lo ve en YouTube Ahora lo que quiere ver Es televisión Tiene realidad Eso está bien Ojo, eso está bien Yo a lo que voy Es que seguramente Los muchachos más jóvenes Por ahí tienen la idea De que la Carolina Es una radio joven Y la radio de Carolina Es una radio Que tiene muchísima Historia La radio de Carolina Debe andar por los 35, 40 años Fácil 35 años Fácil ¿Sabes que la fundó? César Néstor Néstor Exacto Es de 75 Exacto Exacto Y le puso la chinita El lobo de la chinita Con la famosa chinita Claro Por la buena suerte Y el nombre de Carolina Es por una hija que tuvo La radio de Carolina Debe ser de la primera En la historia De la frecuencia modulada En Chile Y por eso es que Uno igual tiene como esa nostalgia O sea, está bien Yo digo Los tiempos van cambiando Pero yo también tengo La memoria Y el recuerdo De la otra Carolina Las radios se van adaptando A los tiempos Pero un poco La aclaración Para los muchachos Que son más jóvenes Que creen o suponen Que la radio de Carolina Es de ahora No siempre sonó reggaetón No, no, no Es que no siempre Los jóvenes Escucharon reggaetón Claro La radio de Carolina En la época del rock latino Por ejemplo En los años 80 O sea, era furor La Carolina La Carolina Con Sobesterio O GIT No sé O Chale García O los prisioneros No sé Pero por qué Entran y salen La Por qué no traen Una Carla Siéntate con nosotros Mira, Víctor Aranda Pelo verde Está viendo a nuestra invitada De la semana pasada Carla Mello Que está Dando vueltas por acá Y La estamos convidando Quiere quedarse Quiere quedarse Carla Mello O Paldo Ponle el micro Con la Carlita Blue Mary Se va Blue Mary se va Pero entonces Está complicada Carla Mello Pero quiere quedarse No me pegues con el micro Perdona Carla Es culpa de la piscola Carla ¿De qué están hablando? De la vida De la vida Y de ti Mentira No te creo nada Carla Mello Es actriz de preciosas Preciosa protagonista Sí Estamos la semana pasada La gente ya sabe todo La entrevista ya fue ya Me decepcionó mucho No verla con Rasta Pero es que es ficción Eso es lo que me decepciona La ficción No usa Rasta No No usa Rasta ¿Te vas a ir, Carla? Pronto Te vas a quedar Ok, ya Te voy a ir, Carla Pero bueno En fin Vamos a irse La entrevista corta Carla empezó A esta mesa le gusta el huevo Fantástico, maravilloso Maravilloso la cuña Por eso nos gusta Carla Mello Concéntrate en el programa, Nicolás Te estás perdiendo De muchas cosas por estar Es más, ¿saben quién? Voy a sacar un poco el micrófono Para que se pueda correr, ¿no? No, no, voten la vida A ver, Aranda, ¿qué pasa? Porque quiero ir a la mesa de atrás Porque el amigo que está de atrás ¿Cómo está, amigo? Porque mira para acá, Carla La entrevista corta No se la cree No se la cree Mira tanta gente famosa Sentada en la mesa Me voy a la mesa Para el insólito Raúl Raúl, ¿estás con tu novia? Sí Ya, te dejo con ella mejor Ahí, tranquilito Muy bien Era la entrevista corta Que teníamos a sacar La entrevista corta Sí, pero no queríamos estar Oye, Carla, a mí la estuvo La semana pasada Sí, pues Sí, pues Y la entrevistamos ¿Te gusta estar acá, Carla? Me gusta estar acá Oye, embajadora Me saltaron las trenzas, ¿cierto? Me saltaron las trenzas ¿Cuántas pistolas te tomaste, Carla? Ninguna No tomo cola ¿Qué tomáis? Sheila Sheila ¿Toma Pilsen? Pearson Pearson Sí, Marta Oye, vi cerca de acá, Carla, ¿no? No 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 Digo en la zona norte Ah, te iba a mandar un Uber Pero bueno, ¿qué? ¿Cuál es la zona norte? Reco, reco Recoleta, Renca, Guayurada Pero ¿cuál es la tuya? Recoleta Ok, perdón Porque Recoleta Ah, no, ese Renca No, ese Renca Se Renca, güey Es verdad Oye, el otro día aprendí una cuestión nueva Ustedes sabían que Yo no sabía Que La Sorry, güey, estamos muy bien Estamos súper dispersos hoy día ¿Qué está pasando? No tiene ningún orden en este programa Es que aprendimos que La provincia de Santiago Alberga solamente 32 de las 36 comunes ¿Sabían ustedes? Sí, pues eso yo lo sabía Una wea Porque está la provincia de Cordillera La provincia del Maipo también Exacto Chacabuco Y yo pensé que, güey, que San Bernardo era No, güey, amor No, no, güey Ya la vi en la provincia Y Chacabuco es otra, güey Sí, güey San Bernardo y Puente Alto Pertecen a la Cordillera A la Cordillera, güey Y Lampa pertenece a Chacabuco A Chacabuco, güey Entonces, las preemigencias No le afectan a esos güey No, güey No hay restricciones Oye, ¿puedo confesar algo? A ver, confieso Todo lo que queráis A propósito de intrusos Un día estaba en intrusos Y estaba viendo lo nuevo Queríamos mostrar lo nuevo De... ¿Carlamelo te está tocando? No, 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 me está tocando Me está ahorcando No, tranquila, Carlamelo Y una vez dije al aire En intrusos en el programa Dije, Carlamelo, te amo Así ¿Tú lo dijiste? Tal cual Y es un sentimiento legítimo Es un sentimiento legítimo Porque yo la amaba De todo el elenco que yo veía De preciosa Dije, no A Carlamelo yo la amo Y Carlamelo, ¿qué me respondió por Twitter? Eres un perdedor No No me acuerdo Pero yo también te amo Así de importante Para mí fue súper importante Sí, por tanto Te amo, yo también te amo No, no Salud por eso No, se olvidó Y pasó una vergüenza En un medio de comunicación Pasó una vergüenza A ver, ¿cuál fue? Que me negó Me negó al aire Te amo, te amo No, no me amas Mentira, tiene pololo ¿Cómo te va a amar? Tiene pololo, Carlamelo ¿Cómo te va a amar? Como no amarte Como no amarte, dijo Yo que le hago promoción en la tele Le digo quien la mejor Y ella me dice No, chiquillo, digamos Muchachos Saludemos, por ejemplo En el Twitter que ha retuiteado Don Tinto Un gran cronista Gastronómico Que ha retuiteado Así que ¿Lo conoce? Sí, por cierto Don Tinto Sí, pues Notable su crónica Culinaria En el de lo que hay Lo sigo Lo sigo en Twitter Sí, es grande Don Tinto Así que saludos para él Oye, hagamos un Felipe Hagamos un alto Marcando Para que escuchemos Todas las radios Que están participando Son las 9 y media La noche Acá con el vaso En la mano En vivo Aprovechamos de comer algo también Sí, tus quesadillas Y aquí las papitas ramblas Seguimos picando Nicolás está como desesperado Por querer comer Y eso que está dieta Nicolás está bien En la ansiedad No como nada Ahora No como nada Se está tomando vino blanco Hace rato Obvio Hace rato Vino Este es un caballero Oye, la cagó este huevo Este es un señor Un gentleman Un gentleman Este huevo Para meterlo Pide permiso Es un caballero Oye, oye Carla Melo Dígalo uno, por favor ¿Qué es? Es gay Pero, ¿qué tiene? Ser gay es muy bueno Ahora No soy gay Está bien Tenemos otra Tenemos otra Palpocara Vamos adivino El fin de semana Me estoy enviando Por querer cuidarme No, estamos hoy Está solito Te aplaudimos Te aplaudimos Te aplaudimos Te aplaudimos Te aplaudimos Tiene una chorrilla Tiene una chorrilla Tiene una chorrilla Tiene una chorrilla No, ya está comiendo empanajes Oye, ojo Ojo que con Ismael Acá tenemos el récord De acuérdate Nos tomamos ¿Cuántos nos tomamos? Como seis Como seis De esta Ismael ¿Verdad? Hagamos hoy día El intento Vamos a tratar de batir el récord Hoy día Ya llevamos dos Muy bien No, yo creo que no nos pasan No nos superan Hazme un brindis con tu vino Cañulef Muy bien, gracias Que se escuche Que se escuche Eso Eso Tenemos un efecto A ver, Felipe Ponte el efecto No, no Felipe Pon la chucha Felipe está curado El DJ está curado Igual que nosotros Felipe DJ Longaman Pausa, canción ¿Longaman? Así es Ese es un hombre de DJ A la vuelta de la canción En los matrimonios De la región del Bío Bío Pausa, canción Y volvemos con más Con el vaso en la mano Claro, vamos a Chiriwe Con el vaso en la mano Una pausa a mitad de semana Tal y como nos gusta Con el vaso en la mano En vivo desde el Bar Ramblas Vamos, vamos, vamos Estamos de vuelta acá Con el vaso en la mano Oye, ahí De verdad estaba enamorado En vivo enamorado No, estoy conversando con Enamorado, enamorado Enamorado Se le ven la cara, güey No, estoy conversando A tocar sobre su personaje En la teleserie nueva ¿Desde cuándo, Carla? Hasta el rico punto C La encachada Esa página es muy buena No sabemos Ya la entrevistamos Después de 20 años La teleserie que está ahora al aire Oye, Carla Mello aparece más en la tele Que Sergio Lago Puta que sale Termina la teleserie y aparecen otras Ya lo entrevistamos la semana pasada Lo entrevistaron la semana pasada Tranquilo, cálmate Ya, Carla Mello, no les más Por favor En vivo indirecto estamos desde Bar Rambla Mano del Mon 370 ¿Qué le pareció el bar, chiquillo? Maravilloso Yo había estado acá Pero no me acuerdo cómo salí Pero estuve en el último piso Una pregunta Si Carla Mello habla Esto es pobreza Porque ya fue invitada Ya fue, ya fue Ya estuvo la semana pasada Solo estás delatando tu amor ¿Tú como que imitaste a Vadilla o no? No, me digas a la wea conches Lo mataste Con el mismo tono de voz Lo mataste, wea ¿Tú sabes por qué yo estoy en intruso ahora? No tengo idea Porque hice pedazo a Sebastián Vadilla en la tele ¿A propósito de qué? Es que son películas de mierda Son más de mierda, digamos No, grandes películas Best seller de ¿Sabes lo que pasa? Carla Mello no trabajes para Vadilla nunca No, seguidlo por favor No trabajes para Sebastián Vadilla Pierde mi respeto Pero fuera de eso Digo una cosa Yo estuve en la televisión una vez Y yo hice pedazo de Sebastián Vadilla No solamente por eso Porque con Víctor Alán Nosotros éramos amigos de Sebastián Vadilla Ah, sí Yo no ¿No? No, yo no Bueno, alguna vez Promocionamos su película Pero ¿Qué pasa con las películas de Vadilla? Y lo voy a decir abiertamente Que quiero ser Son una mierda Bueno, una mierda Pero lo voy a justificar Es un tipo misógeno Clasista Y es un imbécil, la verdad Fuera de eso Encuentro que es humor No tiene humor Osvaldo lo está diciendo Arroba Osvaldo punto c No tiene humor Es un tipo que no tiene humor Él piensa que tiene humor Pero es algo ofensivo Cuando tú eres chistoso Tú crees que eres chistoso Pero tú me estás ofendiendo a mí Llenó su humor Deja de hacerlo Es una ofensa para mí ¿Puedo decir algo? Eso se Vadilla con su película Yo siento que la película de Vadilla Es como un constante placement Comerciales todo el rato Opino exactamente lo mismo Cuki y toda la verdad Aparte que ¿Quién se inspira en un limpia piscinas Para hacer una película? Ya, pero puede ser Alguien tiene un limpia piscina Ya, pero puede ser Es un departamento donde no hay piscina En mi casa no hay piscina Y él tiene un limpia piscina Eso puede ser pasable Pero la película Una película de mierda Que no sé cuál anda lo mismo Todo lo contrario ¿Qué opinamos de Denisse Rosenthal por cierto? No, todo lo contrario Eso es lo mejor De Vadilla ¿Ustedes saben que Vadilla Solamente hace este tipo de hueá Le paga para comerse a las minas ricas? Y lo puede hacer con Carlamelo Carlamelo que no te comas a Vadilla Carlamelo Por favor Y te va a pagar por ser la musa De su película Ya, pero escuchen buena cosa Escuchen buena cosa Dios, Valdo Hay una línea en una película De si a este Vadilla Que tiene a Cati Govalesco Como la mamá Si va a este Vadilla y no me acuerdo ¿Cuál película es? Una de terror No, no de terror La anterior es O Maldita Maldito Amor Maldito Amor La película donde sale Cal Calderón ¿Qué basura? Parte de la película Yo ahí la dejé la película Dije yo no veo más Nunca más Sebastián Vadilla Fue cuando en la primera escena En la película Cinco minutos de película Sebastián Vadilla Se manda este diálogo Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estáis? Súper cansado Vengo del plenocitario Pedro de Valdivia Se acabó Para mí se acabó Se acabó Pero ¿cómo estás metiendo dentro del guión? Un placement, weón Dentro del guión No puede ser No puede ser Era como Ah, ¿quieres subir tu puntaje? Sí, porque Pedro de Valdivia Es lo mejor Está todo un libreto, compadre No puede ser No puede ser Por último Bueno, estoy tan cansado Vengo Lo mejor César Simón Bolívar Está Vengo del paseo al ombligo De la Simón Bolívar Hay grandes cineastas Como Quentin Tarantino Que meten el placement De manera inteligente Si Martín Vadilla Es un estúpido Lo meten de manera obvia Ya, muchachos Cambiamos un tema más grave Le gusta el fútbol Sí Llegó el momento De que hable alguien Que de verdad sabe La raja Tenemos la mejor sección deportiva De toda la radio de Chile Sonó el pitazo Y ponemos la pelota en el suelo Con el paso en la mano Analiza la semana futbolera Porque ya llegó El minuto deportivo De Mauro Smith Hoy día la noticia La marcó la renuncia Del Coto Sierra ¿Qué está pasando En Colo Colo, Mauro? Se lo pregunta Buena parte del país Yo no sé Qué equipo le gusta A los muchachos Yo a mí me gusta Chile Ya Yo soy de Chile Yo creo que Independientemente De las camisetas Yo creo que Es innegable El efecto que produce Colo Colo en Chile O sea Aunque le duela A la gente de la U A la gente de la Católica Es la mitad más uno O a lo mejor la mitad menos uno Pero Colo Colo siempre es noticia Y la verdad que como que Blanco y Negro no le pega No No le pega una Porque Fueron más de 400 días de sierra Al mando de Colo Colo La sensación que queda Es que Blanco y Negro No le genera las condiciones De comodidad Al Coto Sierra Independientemente De cómo le fue a él En lo futbolístico Si uno hace un análisis Igual él termina siendo campeón Con Colo Colo En un torneo devaluado Está bien Con 15 fechas Que no es el torneo Que se jugaba hace 5, 10 o 15 años Pero de igual manera fue campeón Y eso te indica a las claras De que algo pasa En Blanco y Negro Porque Se le va al Coto Sierra A partir de la contratación De Michael Río A partir de que No alcanzan a nacionalizar A Ramón Fernández Y a Julio Barroso Y se le arma todo un problema Al Coto Sierra De incomodidad Que lo obliga A A renunciar Y la impresión que da A partir de lo que dice hoy día José Jure De que claro Al final Esta renuncia Como que es ciertamente Inducida Por cierto comportamiento De la dirigencia De Colo Colo Que obliga al Coto A renunciar A dar un paso al costado La dirigencia o Mosa Buena pregunta Flaco Yo digo Derechamente Mosa Porque al final Son tan Tan unipersonal Las directivas Donde casi no hay Voz y voto Porque al final En estas concesionarias Da la impresión Que solamente Manda una persona Y en este caso Mosa Ahora la jugada De Mosa Fue maestra En el sentido De que al final Colo Colo Se evita De pagarle Una severa indemnización Al Coto Sierra Porque termina Renunciando Al Coto Sierra Ahora hay datos Que nos dejan De llamar la atención Blanco y Negro Tiene 11 años De historia En Colo Colo Y han pasado 17 técnicos 17 técnicos Por Blanco y Negro Y tú haces El repaso Ninguno Ninguno Se ha ido bien Todos se han ido O antes O por malos resultados O porque hubo Alguna diferencia Con algún directivo Todos Incluso Borghi Incluso Borghi Independiente de la gestión Si fue buena Hubo triunfo Se te fue Malvasay Se te fue Mal Tocali Se te fue Mal Caña Gallego Que se yo Hasta los interinos Lucho Pérez Hugo González Me acordé Se te fueron todos Y todos se te van O por malos resultados O por alguna mala Comunicación Con quienes mandan En Colo Colo No sé De verdad que Es difícil Lo de Colo Colo Es complicado Tú quieres manejar La estadística ¿Cuántos campeonatos Seguidos se ha ganado Cuando va Blanco y Negro Asume Blanco y Negro Bueno el máximo registro Es con Borghi Porque con Borghi Colo Colo Registra cuatro campeonatos Seguidos En la época de Blanco y Negro Después la verdad Colo Colo Andan a los tumbos En los deportivos Porque llega Tocali Llega Caña Gallego Y Colo Colo No mete un campeonato Hasta el 2014 Con Tapia Que es la Que es la 30 Claro Es la 30 Claro Y después viene Sierra y sale Y sale campeón ¿Y cuál es el panorama Que existe ahora? Lo que pasa es que El hinche Colo Colo Lo que quiere muchachos Es que el equipo Vuelva a figurar A nivel internacional Y es una deuda Que tiene Colo Colo Hace mucho tiempo Cualquier equipo quisiera Más el fútbol chileno O sea Está bien Tú me podías decir El campeonato está tan malo Que no podía aspirar A que algún equipo chileno Pueda llegar a instancias finales Pero O sea El hinche Colo Colo Está viendo que el equipo No pasa la primera ronda Hace 6, 7 Copas Libertadores Que no es una Copa Libertadores Decente hace tiempo Que el último torneo En serio fue el de la Copa Sudamericana Con Borja en el 2006 Han pasado 10 años Y Colo Colo después A los tumbos A nivel internacional O sea Hay una deuda pendiente clara Que el hinche lo toma Lo considera Y cree que Tiene que saldar En algún momento el equipo Sobre todo con un campeón De la Copa Libertadores Como es Colo Colo Digamos Exacto ¿Qué pasa entonces ahora Con Colo Colo? ¿Cuál es el panorama Que existe sobre todo Con el director técnico? ¿Qué va a hacer Blanco y Negro? Yo creo que El candidato es Guede Ya hubo conversaciones Con el ex técnico De De Palestino Ya No sé si es un nombre Que genera tanto consenso En la hinchada de Colo Colo Yo por ahí estuve Sondeando en la tarde Creo que a Colo Colo Le ofrecieron a Martino Creo ¿En serio? Sí, sí Le ofrecieron a Martino Pero me parece Que el candidato Que genera Más consenso En la directiva Es Pablo Guede Ya hubo acercamiento Con Guede Estando Sierra Ya Estando Sierra Ojo Mira lo que te digo Estando Sierra En la banca De Colo Colo ¿Y él lo supo? Estaban conversando con él ya Mira En el ambiente del fútbol Todo se sabe En el ambiente del fútbol Todo se sabe En la farándula Osvaldo Es que Él que le dio el deporte A la farándula No, no No, no Pero Sierra se enteró de esto Porque al fin y al cabo Esto puede apurar un poco también El proceso de la renuncia Lógico Lógico Cuando José Juro hoy día te dice Que la renuncia es inducida Por ciertas actitudes De la dirigencia Puntualmente de Aníbal Mosa Te da las claras Que en el fondo En el ambiente Todo se sabe Y seguramente trascendió Alguna gestión Que hizo La dirigencia de Colo Colo Por ejemplo Con Pablo Guedes Distinto es que Te ofrezcan un técnico Porque ya eso es otra cosa Pero que nazca una gestión De parte tuya Por ir a buscar Algún entrenador Teniendo a alguien Que ya está trabajando Al menos Al menos genera Contraría Al menos genera Cierta molestia Estás escuchando el programa Con el vaso en la mano Grabado el pasado miércoles En el Bar Ramblas De Manuel Mont En Providencia ¿Cuándo comienza El campeonato nacional? Empieza la Copa Chile Este fin de semana Se juegan Se juega la primera serie La primera llave La primera ronda Ida y vuelta Y el campeonato Empieza el domingo 24 ¿Y qué es lo que hace Colo Colo? ¿Juega con un interino? ¿Qué es lo que hace? Tiene que buscar técnico O sea De aquí a esta semana Tiene que ya reclutar A un entrenador Porque se le viene Se le viene la Copa Chile A Colo Colo Porque puede haber un pisi allá Un pisi Están todos comiendo No lo que pasa es que Bueno también No sé No sé de verdad Yo Ahora Vaya a tener también un tema Con el plantel Porque Colo Colo El plantel de Colo Colo Como cualquier plantel De equipo grande Es difícil siempre De manejar Hay código Hay maña Hay oficio No es llegar y mandar A paredes No es llegar y ordenar A Jaime Valdés No es llegar y mandar A billar Porque son jugadores Que tenéis que tratarlos De cierta manera No es que sean vacas sagradas Pero el que llega a Colo Colo Va a tener que tener Mucho manejo de grupo Porque Colo Colo Es así Colo Colo Es precio permanentemente Colo Colo tiene que Pero quien Quien presiona más Los jugadores O la hinchada Los dos Los dos Los dos Teniendo una hinchada Tan exigente Como la de Colo Colo Obviamente que igual La exigencia Por ganar La presión Está siempre Siempre Así que bueno Colo Colo tiene tiempo Igual para Para arreglar El asunto este Por lo menos Tiene un rival Accesible ahora En la primera ronda De la Copa Chile Que es nublense Pero claramente igual Me parece que una buena señal Esta para los rivales De Colo Colo Yo creo que Creo que es una señal Positiva Por ejemplo Para Becachese Becachese también Se juega al puesto En este campeonato Lo dijo Carlos Heller Y se le está dando Todo a la U Se le está dando Se le está dando Todo a la U Es inusual Con los problemas internos De Colo Colo Es inusual De que Heller Al final cabo La U Haya permitido De que Becachese Fuera de la temporada Horrible Que hizo la temporada Pasada en la U Nuevamente lo mantengan En el cargo Como para seguir Manteniendo como este espíritu Entre comillas De San Paoli De un juego Tema de plata Que también me parece Que es lo que hizo Un poco el flaco O sea hoy las concesioneras Están guardando Y están cuidando mucho El billete Derechamente Pucha que sabes Que es de billete Y claramente Hubo una sangría De plata En el fútbol chileno O sea no solamente La NFP está sufriendo La herencia De la administración anterior Los clubes Además están Con una mala situación Financiera Y está todo apañado Por lo mismo También imagínate Cuántos reportajes Salieron dejados Absolutamente Es solamente el caso De Polera Deportes Concepción Dentro de eso Mira lo que está pasando Valdivia ahora Que tiene que hacer malabares Para juntar la plata Y jugar en la B Y además recurrir a la justicia Para que de alguna manera Evitar digamos Que tenés que pagar Estamos hablando De 1300 millones de pesos Y una cifra súper alta Oye si lo llevamos También a otro lado Extrapolar un poco esto Lo que le está pasando A Messi y su papá Condenado O sea es fuerte Lo que está pasando Yo creo que En la industria del fútbol Exactamente Pero hay un denominador común Poderoso caballero Don Dinero O sea la plata está ahí Es que ahí te de cuenta Y yo no soy muy futbolero Pero a mí me pasa algo Con el deporte del balón Siento que el tema del dinero El tema de meterle tantas lucas A este deporte Que de repente decir Bueno Qué chucha Porque hay tantos desfiles De lucas en esto Y también pasa Ha tomado demasiado protagonismo Dentro de la competencia Es demasiado Es demasiado Todo es plata O sea el otro día Analizaba el tema Imagínate una copa Centenario Sin Argentina También imagínate Si Argentina no hubiese participado Deja ser atractivo Sí claro Obvio que hay plata Detrás de eso también Imagínate Ponte a pensar En un mundial de fútbol Sin Brasil O sin Argentina Todo es un negocio Y fíjate que ahora Por ejemplo Uno analiza la eliminatoria Si hay una eliminatoria En que podría quedarse fuera Esta Brasil Claro Yo no me imagino Un mundial sin Brasil Sin Brasil Por los intereses comerciales Que se manejan a nivel mundial Para que estamos con cosas La final que todo el mundo Quería ver Era Argentina-Chile Claro Están manipulados No sé No sé Yo no me meto ahí No lo conozco Yo sé que estamos hablando Estamos hablando de fútbol nacional Pero te quiero preguntar esto Porque de verdad para mí Tú que eres un experto en fútbol Te quiero preguntarle ¿Cuál es tu inquietud Que le quieres preguntar a Mauro Con tanto a Inco? Sebastián Padilla Una persona que de verdad sale Estamos liando a Alexis Sánchez ¿Concepto de fútbol o de farándolo? No, no No, no Porque soy muy futbolero también Pero te quiero preguntar ¿Cuál es la razón real? A lo mejor lo habló antes Pero cuál es la razón real De esta renuncia de Messi Que es una renuncia Totalmente sorpresiva, ¿no? Yo creo que la dijo en caliente Y me da la impresión Que va a haber alguna Otra actitud De ver si Conforme vayan pasando Un poco los días Los meses Yo creo que tiene muchas cosas En la cabeza Messi Y creo que a lo mejor Por sanidad mental Es mejor dar un paso al costado Ahora No te olvides que Después de la salida de Messi Martino renuncia A la banca argentina Argentina estaba incluso Con la duda De ir a los Juegos Olímpicos Hoy día apareció la nómina Hay un lío de aquellos En la AFA Hoy día salió a criticar A Maradona A Verón Y la gestión que hay en la AFA Hoy, disculpate la expresión Argentina es un despelote Y eso de alguna manera También repercute En Messi Que quiere estar tranquilo Tiene el lío Con la evasión fiscal En España 4,1 millones de dólares Yo siento que Si las aguas se tranquilizan Seguramente lo de Messi Va a sonar como un Sabrusto emocional En algún momento Va a aparecer como una anécdota Pero yo no me imagino El Mundial de Rusia Sin Messi O sea Oye Mauro Creo Los argentinos Estaban esperanzados Con poder acceder A la Copa Confederaciones Y hoy día se confirmó Que finalmente No, no había ninguna opción El subcampeón De la Eurocopa Va a asumir ese cargo En el caso Que Alemania saliera campeón Claro Lo que pasa es que Los argentinos pensaban Que si Argentina Si Alemania era campeón De la Eurocopa Ellos pudieran ingresar Vía campeonato del mundo Ser subcampeón Exactamente Pero eso Digamos Invalida Absolutamente Mauro Paréntesis Los penales de la Eurocopa Italia El otro día Alemania Qué desfil Qué hueá maestro tenía Bueno Yo no soy un futbolero Pero puta que los disfruté O en cuántos 12 Se definió en 12 Y han habido peores definiciones Mundiales Ese es el especial Del fin de semana El día sábado Bueno Se han pedido penales Sico Maradona Messi Messi Caceli Caceli Pero mira Me gusta esto Me gusta esta sección De fútbol Tuviste el partido Alemania-Italia Sí lo vi Tú crees que Chile Está como dentro De ese nivel Entre Alemania-Italia Alemania es un campeón Del mundo Una potencia mundial Hoy Chile Hoy de verdad Hoy Chile creo que le puede hacer partido a cualquiera ¿Sabes por qué? Yo creo que no solamente por el tema futbolístico La generación esta Nueva Tiene una desfachaté En el buen sentido de la palabra Que es súper admirable Uno que es un poco más viejo ya Que ya ha visto tanto fútbol Fue un poco criado Con el karma de siempre El fatalismo del fútbol chileno De que De que Crecimos Nuestros padres Nuestros abuelos Un poco nos criaron Con eso del Del derrotismo chileno Del subcampeón De los campeonatos morales Jugamos bien divertidos Estos cabros Estos cabros Estos cabros hablando bien en chileno Son pechuga pato No le interesa el rival No le interesa el contexto No le interesa que enfrente Este Brasil Que esté Argentina Que esté Alemania Van y se plantan Si después pierden Mala suerte Pero me parece que eso Es súper admirable Y además que Creo que la selección Ha tomado Y ha adquirido Un sello Muy propio Independientemente De los entrenadores Creo que Bielsa Fue muy importante En su momento Para generar ese contexto Fue el inicio Y después lo siguió Muy bien San Paoli Incluso Incluso creo que fue Bien intencionado Borghi Más allá que a lo mejor Después se fue Bueno y ni hablar ahora Pisi que también A pesar de algunas Equivocaciones En los amistosos Pudo enmendar el rumbo Y mira O sea Chile Logra en dos años Dos Copas de América Hoy Chile está pasando Un momento Súper súper auspicioso Uno se entusiasma De verdad Creo igual que uno Igual tiene que poner Los pies sobre la tierra Exacto No acostumbraron Al éxito Y está bien Enhorabuena Creo sí que Paso a paso Viene la Copa Confederaciones Viene ojalá Un tercer mundial Que creo que es El gran reto Del fútbol chileno Algo inédito Nunca antes Habíamos llegado O podríamos llegar A un tercer mundial consecutivo Así que Me parece que Creo que Chile Tiene que ir paso a paso Creo Quiero preguntarte algo Porque quedan Al final de año Dos mil dieciséis Dieciocho puntos En disputas Seis partidos Que quedan ahí El hecho que Pizzi Haya salido campeón Beneficia completamente Al equipo Totalmente Y le da crédito También a Pizzi Puede trabajar Mucho más Mucho más tranquilo Y fíjate que al final Uno se pone a pensar Las decisiones De Lo que pasa es que Uno habla siempre Con el diario el lunes Si Chile Si Chile no Si Chile no hubiese ganado No hubiese llegado A la final Hasta el día de hoy Y seguramente Hasta el próximo partido De la eliminatoria A Pizzi le habrían reprochado Que no hubiese llevado A Valdivia A Valdivia Exacto Ahora Te hablan las claras De que Chile Tiene variante Se quedó Valdivia afuera Nadie se acuerda Que Mena No jugó la Copa América Porque se lesionó O Matías Fernández Nadie se acuerda Que Matías Fernández Se lesionó Nadie se acuerda Que Felipe Gutiérrez Que juega en el fútbol holandés Que ahora se fue a España Tampoco Tampoco Lo pudo contar En Pizzi O sea De verdad que el escenario Es tan favorable Ahora Si vamos a empezar Un poco a mirar Como por sobre Bajo el hombro A los otros equipos Creo que se cometería Un grave error Creo que el fixture Es accesible De aquí a fin de año Le da crédito a Pizzi Que puede trabajar Mucho más tranquilo Y le da también crédito A los jugadores Que obviamente Trabaja mucho más tranquilo De cara a clasificar Un Mundial Y de cara a la Copa Confederaciones Del otro año ¿Crees que clasificaba Un Mundial? Yo creo que sí O sea Está súper No es una empresa Falta todavía Falta todavía Falta 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 Pero te digo algo Nico Quedan seis partidos Este año Seis partidos Harto Completar el segundo tercio De la eliminatoria ¿Cuáles son los que vienen Mauro? Viene Paraguay en Asunción Ganable Ganable Empatable Ya No ganables Si tú me decís Son ganables Después del partido San Paoli En Paraguay Está bien Si tú me decís ¿Firmáis el empate Mauro? Lo firmo ¿Sabes por qué? Porque después viene Bolivia Y Chile debiera ganarle a Bolivia Me gusta Me gusta que se haya así Recatado Acá en Santiago Después viene Después juega Chile con Bolivia Con Uruguay acá Bolivia acá ¿No? No Colombia acá Antes Bolivia Colombia acá Colombia allá Colombia allá Porque ya jugamos acá Colombia allá Perdón Perdón Pero tampoco una cosa así Que bruto que difícil Y viene Uruguay acá Que sí Es difícil Pero Chile le ha ganado Uruguay Ahora si gana Colombia Es por raja Sí Claro Y termináis Perdón Y termináis al final Este año con Argentina Allá Allá Que es difícil Y Perú Perdón Ecuador acá Ecuador acá Ecuador allá Disculpa En Quito Que últimamente Que últimamente No ha ido bien Con Ecuador Chile Nunca le ha ganado A Ecuador en Quito Y termináis con Perú acá Que también es ganable O sea Le ganamos ya Ya de visita O sea Si hacía un poco el cálculo Chile está cuarto Podría perfectamente mantener Cuántos puntos estamos en el mundial Es difícil decirlo Una vez lo dijo Bielsa Con 23 puntos Más o menos Más o menos Claro Tienes que calcular Mira Yo creo que una buena posición Para Chile Terminado el año Finalizar tercero En la tabla Buenísimo Considerando que te quedan Seis partidos más Después del otro año Claro Si trae tercero Yo creo que Chile Tiene muchas muchas opciones De ir al mundial Y Chile en las confederaciones ¿Cómo lo veis? Está bonito ese reto Está súper bueno De hecho Si me apuras Yo creo que la copa Mira lo que te voy a decir La copa confederaciones Me parece que es mucho más importante Que la copa américa centenario No más ¿Cuántos equipos participan De la copa? Participan 8 equipos Participa el campeón del mundo Ya El campeón de la euro Que se está jugando El campeón de la copa américa Que es Chile Pero Chile no va por esta copa Sino que va por la copa Del año pasado No, claro Va el campeón africano Que juegan ahora los africanos Juega el campeón ¿Y cuál podría ser el africano? Nigeria Seguramente A Perú Va el campeón asiático Que va a Australia No porque sea de Asia Sino que los australianos Se meten ahí a Asia Va a Nueva Zelanda Y Nueva Zelanda, ¿no? Y va a México Como campeón de la conca campeona Ah, ok Es un torneo Que es como una especie De mini mundialito Un año antes del mundial Digamos lo que lo más difícil Serían los campeones de Europa ¿No? O los subcampeones de Europa Claro Y el campeón del mundo Por eso Porque además hay una cosa Súper buena La selección se va a habituar A jugar en Rusia Un año antes Va a ser un ensayo general Muy bueno Es súper bueno Por donde lo veas Después de ver los penales Bueno, de los... Claro Pero ¿Cómo, güey? Oye, que... Que está entretenida la conversa Está buena la conversa Me gusta Nosotros no hemos opinado mucho Podemos de la música Oye, para Voy a hacer una pregunta Por favor Con mucho respeto Cuéntame Podemos pedir Pero por favor Oye, volvió Calamelo Y volvió Calamelo Calamelo no se quiere ir No se quiere ir Yo vine Calamelo de fútbol Oye, mira Espera A la vuelta ¿Qué opina Calamelo? Vamos a llenar los pasitos Que se nos está acabando 10 de la noche Hacemos una pausa Y volvemos con más Con el paso en la mano Y más él para mí Es como, no sé Una reminiscencia de Julio César Rodríguez Es el que hace los cortes Sí, sí Él lleva este problema Buen manejo, weón Buen manejo Te felicito Llévatela a la Carolina, weón No, es muy serio Yo creo que vas en la mano Creo que pegaría muy bien En la Carolina Otra viscola Otra viscola Que se me acabó, por favor Pausa Otra viscola Otra viscola Con esta canción Nos vamos a la pausa Ya, chao Que siga corriendo la pelota En cualquier momento regresa La voz del experto en El minuto deportivo De Mauro Smith Con el vaso en la mano Cadena Chile Uniendo al país De norte a sur Estás escuchando el programa Con el vaso en la mano Grabado el pasado miércoles En el Bar Ramblas De Manuel Montt En Providencia Conexión Radio Ciento cuatro punto tres FM En Los Vilos y Pichidangui Radio en La Playa Ciento cuatro punto cinco FM En El Quisco y Algarrobo Radio Sinfonía Noventa y siete punto cinco FM En San Bernardo Radio Remix FM Ciento seis punto uno En Quilicura Radio Servicial Ciento seis punto cinco En San Nicolás Radio Ningüe Ciento siete punto tres FM Radio Energía Ciento siete punto cinco En San Pedro de la Paz Radio Montt De Carlos Sur Ciento cinco punto nueve FM En Angol Radio Estación FM Ciento siete punto cinco En Tu Capel Radio Imaginación Noventa y cuatro punto siete FM En Valle Alto Y ciento dos punto siete En Salamanca Radio Santina Noventa y ocho punto cinco FM En La Estrella Y a través de radios online Radio Distorsión Somos Chile Radio FM Sombras Radio Frecuencia Radio La Mejor Radio CPC Controlado Ya no sé qué Hacemos Un poco Bueno Oye Y Carla Melo sigue acá Carla Melo sigue acá Es que Carla Melo me ama Pero Ojo no Carla Melo está el miércoles pasado No se ha ido Se ha ido Carla Melo Tiene una pieza arriba En el último piso No la ve Pero está hablando por teléfono Con cara preocupado ¿No? Mira Muy preocupado Está llamando el pololo Se está tocando la nariz Carla Melo el protagonista De Preciosas Yo Ya Salió Caliente Hablemos un poco de Caliente Osvaldo No Es la canción que pasaba recién Con los pericos Osvaldo Osvaldo No te va a pescar No te va a pescar Estamos escuchando Caliente Con los pericos Una canción muy buena Que ojo El video se grabó con Chile Donde aparece La hermosa actriz Alejandra Fosal Maravillosa Qué clásico Hoy se grabó En un cifrín en blanco Donde apareció Ayano El vocalista de los pericos Del disco Donde venía también Se me olvidó Yerba Buena Oye El dato El dato ya Mientras Me acordé Mientras Carla Melo sigue acá Sigue whatsappeando Carla Melo ¿Qué pasa Carla Melo? ¿Qué pasa? ¿Hay problemas Carla Melo? No Sí Hay problemas Hay problemas ¿Quiere seguir? Carla, di ¿Hay problemas? Hay problemas Osvaldo No, no, no Yo no tengo ni un problema Ah No es ella la del problema Es un intento desesperado Es la vez No, Carla Melo tiene su pareja Un intento desesperado Por sacar algo Nicolás Sabéis que No sé si es el vestón Nicolás El conductor de este programa O solo alcohol Pero tenía un aire bueno Sergio Freire Sergio Freire Sí o no El vestón Como que un Yo soy un tipo muy elegante Soy un tipo muy elegante Es el tema Hay que decir algo que pasó De la dieta del vino Ahora se pidió una piscola Yo no estoy a dieta No estoy a dieta No, pero escúchame Escucha No, pero que es buena cosa ¿Qué es eso? Mira, ¿para quién? Para ti Para Mari Para Mari Lumeri Lumeri ¿Carlamelo desapareció? ¿Carlamelo corrió? Ah, que Cal está arrancando de mí Está arrancando Oye, una cosa Yo le digo una cosa Obaldo sigue pensando Que Calamelo Vive en función de él Calamelo me odia Y Calamelo Obaldo no existe Es la mente de hoy No, Calamelo Y Calamelo, wea No Y Calamelo cuando cierra los ojos En la noche no se acuerda No, no, Calamelo En lo absoluto No tengo super calamelo Pero fuera de eso Calamelo Lo que le quiero comentar Es que Calamelo Actuó en Preciosas Para que lo vean Me encanta Calamelo Hay que decir Me encanta Pero sabí que Yo quiero destacar Fuera huevo Esto es Fuera huevo Yo destaco mucho La actuación de su padre Pancho Melo No es el padre Padre hueón Se lo ha preguntado Diez mil veces Omito entonces No Yo vi donde está Lisa Huevo y me encantó Ahí apareció Blumery Con Calamelo Ahí apareció Blumery Blumery ¿Qué pasa Blumery? No se quiere ir ¿Qué pasa Blumery? El cachaco y Blumery habla Y como que un hueveo constante Oye me estoy comprando Una mecha Aquí está Aquí está Llego Te la trajera Te la llevo a mi marido Casi se me cae Oh, hoy lo dio buena ¿Era italiana o luco? Italiana lo habiste vuelto a dejarte la caga Blumery, ven Ven, escúchame una cosa Vamos a ir a tu departamento más rato ¿Puede ser? Ya weee Ya, y podemos ir tú Voy a ir Ismael Estamos todos invitados, ¿no? Ya están viendo su teléfono Ya pasaron a la vía del compromiso A la vía del whatsapp Ya, olvidemos a Carla Melo y a María de Ismael Ya, hola Hoy podríamos Nos vemos después Ya, nos vemos mis demás Chao Chao Oye, podríamos hacer un carrete Todos los que estamos hoy día acá Hoy acá No Ya, huevo ¿Por qué no hacemos un día un streaming? ¿Por qué no hacemos el día de Carla Melo? El día El día de Carla Melo ¿Qué pasa, Carla? No, pero si firma, po No, tranquila, si está pagado ¿Eso es embajador? ¿Eso es embajador? ¿Eso es embajador de Ramblas? ¿Tienes que pagar? ¿Eso es mi autógrafo y listo? Sí, listo Habla con el pelado que está ahí Con el pelado que está ahí Ya páñense, páñense acá La vida Carla Melo Carla Melo ¿Tiene convenio? Está cuidado, perro verde Sí, somos embajadoras de Ramblas ¿Convenio? Uh, muy bien Carla Melo tiene una cara de curar Pero fuera de broma No toma nada Oye Ya, oye Hablamos de otra cosa que no sea Carla Melo Ajá Hablamos de Carla Melo todo el rato No, no Me cae el hueón obsesionado con la vida Me encanta Carla Melo Carla Melo Te voy a seguir No sé si es porque no tenía una mina bonita enfrente, hueón Porque te volviste loco, hueón No, te digo que no Tiene mucha enfrente Tiene mucha Te puedo asegurar que no Pero es como Carla Melo Pero, pero, en fin Qué bueno que no tenemos streaming Qué bueno el gesto Para que la gente no vea lo que hizo Víctor Aranda Muy bien Son gestos que se hacen La vez Oye, por De hecho, la gente en el lugar está mirando Sí, es verdad Se están yendo ya, hueón Se están yendo Oye, Víctor ¿Por qué pelo verde? Buena pregunta Una pregunta de mierda Pero bueno Todo le preguntan Que salen más hueá Alguna Puta, le he respondido como Veintiséis mil veces Pero Lo que pasa es que cuando yo entré a la radio En CRC Hace muchos años atrás Tenía el pelo verde Era gay Era gay Y hoy día conocí a mi mujer Y cambié mi vida Pero ¿Se puede salir de la homosexualidad? No, no, no Con oración Tenía literalmente el pelo verde Tenía el pelo verde Sí Una época de locura Locura, tontera Me echaban de todos los colegios Y yo estuve en ocho colegios Chao, Carlamelo Te amo, Carlamelo Le contamos a la gente A todos los que están escuchando Carlamelo se acaba de ir Otra vez No va a volver Se ha ido seis veces Una pena Creo que es una mujer Multiorgásmica Se va muchas veces Diríamos hacer un carrete Nosotros cuatro A invitar a Carlamelo Y a Blue Mary No ¿Quién pone la casa? Yo Ofaldo Ofaldo ¿Dónde vives Ofaldo? En Doctor Jojo Doctor Jojo Ya, vamos Lo has dicho en radio En la radio Carolina Muy conocido Doctor Jojo Es un lugar como el Triángulo de la Fermuda Una hueá bien extraña Es mi departamento soltero Sí Vive solo ahí No voy a hablar de esto Porque está mi señora acá al lado Oye, vamos inmediatamente Pero se va a casar Pero se puede arrepentir Pero hueón Hay veinte millones invertidos Vamos inmediatamente a hablar de Uy, llegaron a las picolas Llegaron a las picolas Llegaron a las picolas Ahí vienen Ahí vienen Tranquilidad Oye, el matrimonio se viene con todo Se viene con cuática ¿Sabes quién lo puede ¿Dónde lo va a hacer? ¿Dónde lo va a hacer? Yo voy feliz Hagamos un paso en la mano Desde el matrimonio Yo voy feliz Llegaron las picolas Ya, pues vamos Mi amor Lo puede ¿Te cayeron bien estos hueones? Oye Estamos invitados ya al matrimonio de Aranda Este ha sido el peor programa Yo les dije ¿Por qué nos invitaron? Ahí le están pasando la La piscolada La piscolada Hay más bebida Oye, pero Aranda ahí al lado Voy a tomarse diez si quieres No, pero estoy manejando Tengo el auto afuera Pero voy manejando a la señora Ah, está igual Está igual ¿Las normales son para nosotros? Las normales No nos escuchan No nos escuchan Oye, me gusta esta onda Tenemos que saludar nuevamente A Ramblas Bar De verdad Está ubicado Manuel Mon Manuel Mon 370 Maravilloso Manuel Mon 370 Lo van a agradecer Si lo tuiteas Lo tuiteado Lo subió miles de veces Muy bien Oye, lo que le estaba contando Pelo verde Falta la medida Sí, falta la medida Tranquilo Tranquilidad No presionemos al personal Alguna vez Voy a volver Alguna vez tuve el pelo verde Y de ahí me cagaron Para el resto de mi vida Y ahí me tenés que añadir el pelo verde Pero es un buen apodo Sí, de hecho Lo conté antes Es único Sí Bombalet Me decía perro verde En el tiempo de Juvenal Olmo Y lo agradezco mucho Conocí a él Conversé mucho con él Los pasillos Una gran persona Conocí también a su hija La Daniela Compartimos mucho Carreteamos mucho Lo pasamos muy bien Así que no, no Muy buenos recuerdos Del tiempo de CRC Eso En estos momentos Nos estamos sirviendo las piscolas Para toda la gente Que está escuchando La gente que nos está escuchando En toda la red ¿Qué radio está en CRC? La radioactiva CRC estaba Radioactiva 40 principales W Que después se llamó ADN Radio Caracol Antes estaba la amistad Les cuento una anécdota A ver, cuéntanos Yo antes Yo te trabajaba en la radio Carolina Y era de por turno Yo entraba a las 8 de la mañana A la radio Carolina A controlar en la mañana muy temprano Un programa que se me había Caído el Catre Y lo hacía Hernan Evia Cacha weón Era Hernan Evia Entonces yo Entre el trayecto que vi Porque yo me compré un auto Cuando estaba en la radio Carolina Yo me fui Yo me iba Pagan bien Pagan bien Pagan muy bien Pagan muy bien Se compró su primer auto Fue un Maruti Y llegué No sé Era un Kia Pop Era un Kia Pop Ah, güey Estuve cerca Estuve cerca Y cuando yo iba en mi auto A la radio para cumplir con mi turno Iba escuchando a Víctor En la 40 principales Cuando le hacía un programa Que se llamaba Mano Influencia Exacto Y yo me acuerdo Que yo era muy fanático de Víctor Yo no escuchaba a Hernan Evia Porque era una mierda Pero fuera de eso Tú aspirabas a ser como él No, no, no No aspiraba a ser como él Sino que porque me gustaba mucho Entendía su estilo Él cantaba a la 8 de la mañana En Puntel Y de hecho cuando yo iba atrasado Yo escuchaba a Víctor Y me pasó mucho Que cuando Víctor Entró a la Carolina Yo ya lo conocía Y pasó algo Que es muy bonito Que cuando me tocó trabajar Una vez me propuso Me dijo Te gustaría hacer el matinal Con Víctor Aranda Me dijo Loco yo sé Cuál es el potencial de Víctor Porque yo era fanático de él Osvaldo era el control de la Carolina Y yo era fanático Yo sabía lo que Víctor Podía entregar en un programa Y ahí fue cuando salimos al aire Con el pegado en la sábana Haciendo lo que Víctor quisiera Y yo lo seguía Porque yo era nuevo en esto Y ahí aprendí mucho con Víctor Que prácticamente Es tu padre Como mi padre Soy un estúpido Soy un estúpido Pero él me enseñó muchas cosas Las que yo sé ahora Qué bonito Tú lo admiras Qué bonito ¿Sabes qué? Me quiero llorar No, sin verdad Fuera juego Es muy emocionante Nunca me lo había dicho ¿Ustedes son amigos? Más allá del trabajo ¿Se juntan a chupar? ¿Cómo lo hacen? Es que para Víctor Mira, entiéndame Yo con Víctor Es como estar al aire en la radio Es como estar en un carrete ¿Me entendí? Como estar conversando Como si estuviéramos conversando ahora Entre amigos Con un copete No hay una diferencia muy grande Digamos Hueveamos No tenemos pauta Lo pasamos muy bien Nos divertimos Y entendemos De que la gente entiende También nuestro humor Eso debe ser lo más gratificante En la vida En un medio de comunicación Que la gente entienda Lo que tú dices Y la forma que tú entregas Un mensaje Además yo quiero abortar Yo sufro bipolaridad Y esquizofrenia Entonces Osvaldo Lo entiende muy bien eso No, no, no Realmente no Víctor no sube esa enfermedad Sube la hiperventilación Sí La cual yo he sabido controlar Y no me he entendido muy bien Tú la pareja perfecta Sí Pero para Yo me Fuera huevo Me medico Pa' esta hueva No, ¿verdad? Ritalin Bueno, cuando chico Ritalin Y ahora tomo Lexapro Pero es súper necesario Una persona como Víctor Una persona que es hiperventilada Que le gusta hacer cosas Es una persona súper necesaria En medio de comunicación Se nota Hay que ser medio hiperventilado A trabajar en la Carolina Igual, ¿o no? Es que tiene que haber un yin yin yang Si tú tienes una persona Que es hiperventilada Como Víctor Tiene que haber una persona Que lo tranquilice O que lo andejee De cierta forma Como Víctor Siempre hablamos de lo mismo Esto es Don Francisco Don Mandolino Mandolino, sí No, yo soy Don Francisco Y le digo ¡No! Siempre con Y lo ha aprendido A hacer Le hago la foca Exactamente Le hago los mamones ¡No! 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 Esto es un ejemplo Y esto no es broma Pero fuera de broma Cada vez que nos retan Nosotros es por culpa Víctor Y tenemos que subirlo De todo el golpe Y lo retan Cada cuánto Todas las semanas Le llega un reto Todas las semanas Le llega un reto Pero está bien Igual se acepta Porque uno tiene que cruzar la línea Y el jefe está ahí Para poder nuevamente Enredarlo Estás escuchando el programa Con el vaso en la mano Grabado el pasado miércoles En el Bar Ramblas De Manuel Mont En Providencia Bueno, Lecero Yo creo que Gran parte del éxito Es un poco de que La Radio Carolina Nos dejan ser Entonces Nos dejan Transgredir un poco Esa línea Que Pelado Lo hace mucho Nosotros también Como que compartimos mucho Ese público Y el hecho de Siempre estar jugando En el borde ¿Cachai? De estar jugando En la línea En la línea Será bueno Será malo Y yo le dice No, no lo hagáis No lo hagáis Y bueno Nosotros realmente Nos ponemos de acuerdo Ya, estamos en canción Vamos al aire Felipe, estamos listos Vamos al aire Se animó al aire Y cambio toda la weá Al aire Y este weón me sigue Totalmente Me dice Vamos con esto Y yo salgo con otra weá Es que, a ver Fuera de lo que ustedes hacen Porque ustedes trabajan en dupla también Lo importante siempre Cuando uno trabaja en dupla Y esto es un consejo radial Y eso lo doy Porque al fin y al cabo Ha sido la clave del éxito Del pegado en el taco Es siempre seguir al compañero Hasta la muerte Uno nunca tiene que desconfiar Del compañero Y eso es súper importante Yo confío mucho en Ismael ¿Confían ustedes entre ustedes? Sí, yo confío Es que somos amigos Más allá de la vida Es que eso es muy importante Ustedes saben Siempre lo decimos Este programa nació Ahí en la barra Chupando en la barra Me estáis hueviando Me estáis hueviando Haga un programa ¿Cuánto tiempo llevan, chiquillo? El año más Un año Un año de programa Un año de programa ¿Saben ustedes que no es fácil Llevar esto? O sea Para la gente que nos está escuchando Sabemos que no es fácil No, no Sabemos que no es fácil Termino el curado En esta hueá A mitad de semana Pero para Felipe no es que desmerecer la pega Felipe no está hablando Es un buen que mueve las perillas Felipe es el 90% de este programa Totalmente Es un buen limitado Que no puede hablar Pero está No, y habla Habla de repente No, no Pero fuera el deseo Felipe habla ahora El víbola No, si habla Si habla Sí, estoy Estoy con el vaso en la mano Así que no puedo hablar Si habla Felipe Sigue controlando Sigue controlando mierda Ya Y en el fondo Se le tiene mucho cariño Al control siempre No, no Pero fuera el deseo chiquillo De verdad Fuera de broma De verdad Con venir Instalar toda la hueá Semana a semana Y ser consecuente Con lo que están haciendo Y no perder el hilo De verdad Se le Se agradece Y tiene un mérito Totalmente O sea, güey O no Bueno, no Se pega Se pega Obvio Así que de verdad Mauro, por favor Yo creo que las cosas Que se hacen a pulso Son más valiosas Y yo sé del esfuerzo De estos muchachos Que los conocí de Botrillo En la radio ADN Botrillo, Botrillo Al Flaco y a Nico Pérez Y a Felipe también Y cuando hacen Y tienen una iniciativa Como esta De verdad que Uno se saca el sombrero Cuando arrancábamos el programa Valorábamos esta instancia Por último del debate Aunque sea Chacota Aunque sea Leseo Pero siempre eso se agradece Porque de repente No hay tiempo En esta varágine De la sociedad actual En que no hay mucho tiempo Para conversar Se agradecen estos espacios Y que por lo menos Uno pueda hasta echar la talla Hablar de cualquier cosa Pero echar la talla Y que sea una excusa Para compartir con amigos Y con gente buena Y conocer como me pasó a mí Esta noche Conocerlo a ustedes O sea Se agradece de verdad Esta posibilidad Que tienen los muchachos Con el programa Debole un aplauso Debole un aplauso Totalmente Bravo 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 Yo valoro mucho Las cosas a pulso Valoro mucho De verdad Estoy muy contento Salud Salud Esta piscola es fatal Esta piscola es fatal Ustedes saben que Esta piscola nos puede llevar A la muerte En este preciso momento Ustedes lo sabían o no Lo tenemos claro No pero la muerte es radial No pero Porque esta hueá Queda grabar De hecho te gusta Grabando todo En Sound Forge No pero Hemos dicho todo Del corazón Porque cuando habla Con este trago Pero si la idea Mira la idea De este programa Era hacer un after office Hecho radio Y es lo que hemos plasmado En estos 24 programas Tú has logrado algo Que no ha logrado nadie Que nosotros digamos Verdades Porque uno por el general Me distraza las verdades Digamos Pero en este caso Con Víctor Hemos dicho cosas Que son súper reales Que también Ayuda mucha gente Y no sé si se ha pasado a ti Ustedes que trabajan en radio Constantemente la gente Les pregunta ¿Cómo trabajar en radio? Porque esta es una pasión Que se lleva en el corazón ¿No? Prácticamente como ser profesores Como una vocación Está clarísimo Está clarísimo La radio van a pasar los años Y las sociedades van cambiando Las juventudes van cambiando Pero la radio Como medio Que de verdad No es frase hecha Tiene una cuestión Tan mágica Tan Tan así Es indescriptible Eso solo lo sabe la gente Que ha trabajado en radio La tecnología también Te lo va diciendo Tal cual Todo va al celular Tal cual Pero el formato radio De transmitir lo que estamos haciendo Yo creo que no se acaba nunca De verdad Y fíjate lo que origina la radio Cuando hay acontecimientos importantes Totalmente de acuerdo Cómo la gente se Terremoto 2010 Lo primero que hace Es prender la radio Tal cual Terremoto 2010 Lo primero que hizo la gente Apretar cachete Y arrancar Conchetumar Pero no La gente encendió la radio Los tambores Los tambores cooperativas Exacto El terremoto de septiembre El año pasado Lo vivimos acá Antes de salir del aire Entramos acá ¿Verdad? Estaba invitado Dios Coro Rojas Sí, se movió Todas las paredes Hicimos el programa después igual Un poco accidentado Porque estábamos todos Medio saltones Pero lo hicimos acá Después del tremendo Movimiento telúrico Que nos afectó El seísmo El seísmo Qué brutal Oye, un aplauso Otro aplauso Otro aplauso Bravo Ha sido un programa de Aplausos y homenajes Homenajes Automenaje Sentido Oye, ni siquiera Le hemos preguntado La vida Haciendo todo esto Hablado Ellos han conducido Nosotros hemos sido Menos espectadores Nosotros hemos sido Menos espectadores Los entrevistamos recién Bueno, merecíamos ese espacio Oye, Pepe No somos periodistas No somos periodistas ¿Qué pasa con Vía X Y al final Vía X ¿Vía X? Vía X ¿Qué pasa con ese tema? Este tema nunca lo hablo En la radio En ningún lado Porque te cae sin pega Sí, porque Vía X No, no Pero fuera del deseo No soy mucho De meterme En temas legales Y weas Así Pero hay una pugna Súper fuerte VTR Nos quiere sacar del aire Ahora pronto Quiere terminar el contrato Del cable Del cable Y nos quiere sacar del aire No, pero No, está bien VTR Tiene por lo menos El 70 o el 80% De la población Y hay varias cosas ahí Bien irregulares O sea, por ejemplo VTR alude que La música no vende Por eso VTR Vía X Que es un canal Que habla de música Pero tiene sin duda VH1 Tiene otra cosa Auspician el Lollapalooza Que es un festival de música Entonces hay cosas que no El bajo rating Me pregunto yo ¿Quién verá el canal del congreso? ¿Quién verá la monja? O el teletrack El teletrack ¿Quién lo verá? Oye Oye, yo tengo el teletrack HD Me está weyando Te juro Me está weyando ¿Quién chucha ve esa wea? O sea, que ella la llego Lo ve ¿Quién ve el teletrack? Lo que digo, Mauro Es que no es una gran propuesta De valor ¿Cachai? ¿Te puedo confesar algo? Una cosa breve Sé que yo soy obsesivo Con las cosas Yo quiero tener todo Y sobre todo cuando En televisión Y tengo que tener todos los canales Yo voy a su casa Yo voy a CDF Fox Sport Prima Me gusta mucho el fútbol Entonces Todos los canales Prima Los tengo Porque tengo una obsesión Con el agua Entonces como que Los tengo todos Y tengo teletrack HD Es que además ¿Sabéis qué pensáis? Somos dos Pensáis en productos Por ejemplo Como la zona latina VIA X Que son productos nacionales Cada arrepentimiento chileno Es el tema Arte B Arte B también Ahí tenía una súper buena propuesta Y que por una De verdad Yo coincido absolutamente Con lo que plantea Víctor Un capricho Un capricho de VTR Eso es Que está con esta Disculpando la expresión De esta cabronada Porque es una cabronada Y ojalá que los suscriptores Por ejemplo yo Hay mucha gente que lo está haciendo Yo también tengo VTR Forcemos a que Obviamente Impidamos esta decisión unilateral Porque acá no se le ha preguntado a nadie A nadie A nadie Y de verdad que suena muy injusto Lo que pretende hacer VTR Muy muy injusto Y es buen punto el que toca Mauro Porque sabéis lo que pasa Que es una producción nacional Y lo otro Yo me he dado cuenta Que hay mucha gente Que trabaja en el canal Somos muchas personas Somos 500 personas O sea De verdad Hay todo Camarógrafo Hay todo un equipo detrás Y una producción nacional Que de verdad Más allá de eso O sea Yo tengo la suerte de hoy De trabajar en la radio Trabajar en el canal Tengo una productora Pero Más allá de eso Tú pensás en la gente Que está detrás O sea De verdad Si sacan la cresta Hoy estuvimos en la mañana Grabando incluso con José Villota Grabando unas promos Y todo eso Porque el canal De verdad Vamos a seguir Nosotros nos dan lo mismo Estamos en Claro Estamos también en Movistar Estamos también en Tel Sur Creo que para todo el sur Estamos allá Están conversaciones También con otros Cable operadores Entonces hay que seguir Pero BTR lamentablemente Es como El pez más grande Claro Y Hay mucha gente que valora Por ejemplo El programa del pelado Del séptimo vicio Hay que decirlo Muy buen programa Muy buen programa Yo he tenido la suerte De compartir con Con pelado Pelado P Con pelado Frías Pelado P Es una gran persona Lleva mucho tiempo Después de un programa Emblemático del VIAX Y hay mucha gente Que lo sigue Y pasa lo mismo Con ARTV Entonces es como ¿Qué mierda está pasando Hoy día? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quiere La gente? Critican al gobierno Pero sacan también A la misma señora Pasa esto Y critican Criticaron a Claudio Bravo Que le hicieron memes Pero después lo aplaudimos ¿Qué pasa con la gente? Eso me pasa hoy día Un poco con todo Con la sociedad Y yo creo que hoy día Se ve reflejado Un poco con lo que está pasando Con VIAX Muy bien Oye Quiero hacer una Gracias Ismael Por el interés Te veo con los cachetes Muy rosados Es que yo soy así Tengo este tema De los cachetes colorados Esa te es Es que yo creo que vale la pena Lo que les voy a comentar Porque nos llegó Un comentario en Twitter Vamos Una mierda Sandra Guiñas Que dice Saludos para los que más critican A mi hermoso pueblo de Ningüe Sin conocerlo ¡No! Vamos a ver el mensaje de Ningüe ¿Cómo se llega a Ningüe, Felipe? Hay que llegar De Chillana hacia la costa De Chillana hacia la costa Ah, ya, vamos a ir Vamos a ir a Ningüe Felipe En ese nombre A Nancawa El alcalde que dijo Tenemos a Nancawa al lado ¿Cómo le conoce esta weá? Nancawa me gusta Pero bueno Se parece mucho a Nancawa No importa Nancawa es como Es distinto A lo mejor es un Gangoso A lo mejor es un gangoso Que se equivocó No sé que están Nancawa Nancawa No, pero ya Saludos Un abrazo a Ningüe ¿Qué pasa? Me acordé del Jañaña Jañaña, Sandy Un saludo a Sandy Que nos está escuchando Desde la altura Desde el cielo Jañaña Yo nunca me había dado cuenta Que este Bebé Steve le curaba Digamos Bueno, pero Pero filo Digamos Hoy tú hablas igual Al Vadilla ¿Al Vadilla? Están weigando No, pero ¿Por qué nadie con Vadilla? No me imita Por favor Este weón es mi genesis No, pero tenía algo Tenía la voz Weón es la misma voz de Vadilla ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente Me molesta por toda la weón Siempre me molestan En Twitter En Instagram En 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 todas las redes sociales Porque Cualquier weón de lenta Soy yo Pero eso pasa Con los buenos de lentes De hecho Hoy día Eres Ismael Mira Si yo me saco los lentes ahora Y lo voy a decir ahora El tiro Si yo me saco los lentes ahora Aquí me parezco Víctor Arlanda Leo Caprile Es igual a Leo Caprile Me he manguillado Todo el tiempo en la tele Porque me parezco a Leo Caprile Sin lentes Soy Leo Caprile ¿Sí o no? Leo Caprile Este bueno Este es un honor Un honor Pero claro Y un honor Leo Caprile Son grandes Pónganse los lentes Y pónganse los dos Voy a sacar una foto con Ismael Porque se parece La gente me va a decir Que yo me parezco a Ismael Porque tengo lentes Ahí va la foto Ahí está la foto con Ismael ¿Estamos sacando la foto? Ahí está Antes y después El antes y después Sigamos con las redes sociales A ver Ismael Vamos lee algo más Vaya gente le ha puesto Me gusta Julio Stark Otro grande de la radio Julio Stark Vecino mío Es vecino tuyo Es acordada de los tiempos Te conoció Mauro Hablaba mucho de ti Muy bien de ti En Julio hicimos el festival de Viña Qué grande Julio Stark Junto en la cobertura del festival Un abrazo Saludos grandes para Julio Julio Stark Julio Stark Julio trabajó en la antigua radio Carolina Exacto Y yo trabajé con Julio Porque yo estaba en la radio portales Pertenecía en el mismo consorcio Exacto Ahí en el viejo edificio De calle Ejército Donde está la Universidad Santo Tomás Ojalá que Julio Stark Solamente haya retuiteado Y nos esté escuchando Porque lo voy a contar ahora A Julio Stark le hacían bullying En la radio Carolina No He cachado como que siempre En el curso O en algún lugar Hay una persona que le hacen bullying Constantemente Bueno En este caso en Carolina Era Julio Stark Seguro Le hacían bullying Bullying leía las noticias Seguro Yo nunca He considerado A Julio A Julio Un tipo muy Muy bacán Para mí es un gran Es un tipo muy grande La radio Pato Cueva Pato Cueva y Julio Stark En esa época Julio Stark Así en la radio Carolina Él leía las noticias En la radio Carolina Había sección de noticias Y él leía las noticias Y en un momento Julio Stark leía Hasta incluso el menú Del casino Ese era Julio Stark Y había veces que un día Y esto es una deuda Que me contaron mucho Julio Stark Una vez Julio Stark Estaba leyendo las noticias Y antes que saliera al aire En vivo y en directo Julio Stark En vivo y en directo Va a leer las noticias Pesca el papel Pesca este papel Y dice La noticia del día de hoy Solo al siguiente Y entra todo lo de la gente De la radio Carolina Y le rompe los papeles Le rompieron el libreto Completo Un libreto que él no sabía De memoria Entonces Él queda al aire Y dice Bueno Me rompieron el libreto Les quería contar La noticia del día de hoy Y empezó a contar A grande rasgo Lo que nos daba la noticia Pero como muy grande rasgo Y da el menú Y un menú falso Entonces me parece Es un grande Porque Julio Stark Sabe improvisar Es un grande en la radio Hace humor Que es lo más importante A nosotros le encanta el humor A mí y a Víctor Y Julio Stark tiene eso Te vuelvo un aplauso a Julio Stark Un aplauso a Julio Stark Grande Julio Stark Oye estamos terminando el programa Palabras al cierre Hablamos nada Hablamos nada Palabras al cierre No Mauro Un gusto haberte tenido acá Por favor El más grande El agradecido soy yo De verdad que Ojalá sigan con esta Con esta idea Sigue Sigue Mauro Sigue Lo sigo escuchando yo Con el vaso en la mano Y tenís que venir Gustoso De verdad De poder aportar Con un guerrito de arena Lo va a hacer súper bien Muy bien atendido Conocí a Osvaldo También a Víctor Que lo había visto en el VidaX Y también a Osvaldo En el intruso Así que de verdad Flaco Nico Felicidades Enhorabuena Larga vida Para con el vaso en la mano Larga vida Y bienvenido Mauro Cuando quieras venir Eres nuestro panelista De aquí Inestable Hasta siempre Osvaldo un gusto Haberte tenido Osvaldo que llegó de Iyapa De Iyapa Llegué de Iyapa Lo esperábamos Es que mira Donde yo voy Llego con este hueón Siempre A mí me invitan Víctor Y te digo con los hueones No pero hay que agregar algo Hay que agregar Hay que agregar Hay que agregar Hay que agregar No Víctor me dice Víctor me dice Vamos a un bar Hay copete Vengo Listo Y está cerca de mi casa Y como lo dijimos al principio Nuestro invitado estelar Una mierda invitado Una mierda Lindo Víctor que se autoinvitó Pero está bien Bienvenido sea Gracias chiquillos De verdad Invítanos de nuevo No pero por favor Venga cuando quieras No invitan de nuevo De verdad Por favor Deja de tomar Cuando nos falta un invitado Venga al tiro Se cae un hueón Se cae un hueón Y viene al tiro Oye espérate ¿No podemos seguir? Sí ¿Podemos seguir o no? No para el aire no No podemos seguir No podemos seguir al aire Aunque hay compromiso Tiene que parar Incluso ya estamos pasados ¿No Felipe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Aunque no lo crean Hay otros compromisos Hagamos una cosa Sigamos Diez minutos más Yo invito Tú pagas la transmisión De toda la radio Yo invito Hagámosla por bluetooth Salud a Poli Suárez Nuestra productora A Felipe Palma En los controles A Felipe Palma ¡Felipe Palma! ¡Qué hable Felipe Palma! A la futura Muchas gracias A la futura esposa ¿Cómo se llama la futura esposa? No, la tuya ¿A la mía? ¿Querés que hable? No, no, no Saludadoma Que diga la frase Que diga la frase Cuenta Valdo lo de la frase La frase que siempre dice La consola Una vez le mandó Un mensaje a Víctor Que dice Por WhatsApp Voy de vuelta Y te voy escuchando Entonces la pongo Cada vez que Víctor Se pasa a la punta Digamos Cada vez que Víctor Se pasa a la punta Voy a decir algo Me estaban joteando Una mina al aire Y me mandan un WhatsApp Voy de vuelta Y te voy escuchando Y ahí El freno de mano Con chismas Por favor Bueno Mi amor Pero está bien Ahí está Que lo diga Que lo diga Voy de vuelta Y te voy escuchando Exclusivo envío Solo usted Solo usted Y ahí está El freno de mano Que me ponen siempre Yo creo que para salir La tónica hay que Despedirse con un aplauso Chao Chao Conexión radio 104.3 FM En Los Vilos y Pichidangui Radio en la playa 104.5 FM En El Quisco y Algarrobo Radio Sinfonía 97.5 FM En San Bernardo Radio Remix FM 106.1 En Quilicura Radio Servicial 106.5 En San Nicolás Radio Ningüe 107.3 FM Radio Energía 107.5 En San Pedro De La Paz Radio Monte Carlo Sur 105.9 FM En Angol Radio Estación FM 107.5 En Tucapel Radio Imaginación 94.7 FM En Valle Alto Y 102.7 En Salamanca Radio Santina 98.5 FM En La Estrella Y a través de Radios Online Radio Distorsión Somos Chile Radio FM Sombras Radio Frecuencia Radio La Mejor Radio CPC RNO Red Nacional Online Radio Pasión Latina de Suecia Radio Punto Hits Radio Capital FM Y Radio Energy Presentaron Con El Vaso en la Mano Ya es hora de pagar la cuenta La gente se está yendo y hay que trabajar mañana Pero no importas El próximo miércoles Ismerky Oren Con las Pes Vuelven a estar con El Vaso en la Mano Recuerda seguirnos en Twitter y en Facebook Y ya nos encontramos desde el Bar Ramblas Con El Vaso en la Mano Escuchaste el programa Con El Vaso en la Mano Grabado el pasado miércoles en el Bar Ramblas de Manuel Montt en Providencia El Vaso en la Mano El Vaso en la Mano